Luis Morales Carrasco, director de Servicios Públicos, en entrevista nos comenta sobre los servicios de mantenimiento que se le están dando al Panteón, Los Boulevares, La Laguna, entre otros. Adelante. Sí, pues como puede ver ya pasaron los días festivos, días de muertos y pues queda mucha flor, mucha flor que ya se secó. Entonces ahorita nuestro trabajo es ya limpiar las tumbas de flor seca, botes y pues darle el corte de pasto para que el Panteón igual se vea bonito. Sí, de hecho estamos empezando uno por uno y le calculamos que en unos 15 días tendremos el Panteón totalmente limpio. Pues que nos tengan paciencia si están cortando el pasto, pues que nos hagan el comentario y nosotros mismos nos esperaremos en lo que ellos pasan. O al revés, ellos que nos esperen tantito en lo que terminamos de limpiar, estamos ahora sí dispuestos a sugerencias y pues a brindar el mejor servicio. Sí, pues se dan cuenta que aquí afuera está un contenedor de basura, ahí de hecho es para eso, es para tirar la basura ahí. Las flores, todo el polvo, todo lo que se haga, para eso es ese contenedor. Sí, de hecho aquí en los servicios municipales es nuestro trabajo mantener ahora sí todos los espacios públicos, mantenerlos al día. Y pues la laguna, como sabemos, es el lugar turístico más visitado, entonces pues sí la debemos de tener al 100% para que el turista siempre tenga una buena imagen de nuestra laguna. Pues en los bulevares tenía algunos o unos dos bulevares que realmente tenía años que no les hacía nada, entonces sí Topas como que estaba un poco complicado, pero sí, gracias a la paciencia de la gente y el apoyo de los compañeros ya se ha visto un poquito el cambio. Sí, de hecho hemos estado platicando con mi compañero que es el de recolector de la basura, de los camiones de basura y pues pasar a un horario, platicar con ellos, tener un horario para que igual a la hora que ellos nos indiquen que pase el camión de la basura y tiren ahí su basura y no nos la dejen ahí en la banqueta. Y pues ojalá y respetemos tanto ellos como nosotros y pues nuestro pueblo se vea un poco más limpio. Sí, pues miren, cualquier queja o una sugerencia que tengan, voy a dejar mi número de teléfono y con gusto la atenderemos a la brevedad posible. Mi número de teléfono es 797-131-23. Sí, de hecho me pueden llamar a mí, yo se lo hago pasar a mi compañero Ezequiel o directamente en el camión de basura. Allá en el basurero hay un espacio especialmente para eso, donde se están poniendo todos los arbolitos de Navidad. Gracias. 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 Gracias.